¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahí están las palabras, ahorita por supuesto le va a tocar el turno a hablar a Luis Monero. Y bueno, pues vamos a presentar al agredente de Relaciones Públicas de Don Lucina, Gabriel Ríos. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos da un gusto también que nos acompañe el director de marketing de Agua Unza, Jesús Domínguez. Bienvenido, muchísimas gracias. Al director general de Cracks, Edson Esquivel, muchísimas gracias y bienvenido. Así como a Ariadna Tom, de Locura, una estación que si usted quiere escuchar buena música, le invitamos a que lo sintonice. Y bueno, pues también a Toste, nuestro patrocinador oficial, Dania Hernández, bienvenido. Muchísimas gracias. Y también a Héctor Khan, quien es prácticamente un legado de la buena don Carlos. Muchísimas gracias, estimado cojito, Héctor Khan, dice, no me nombren Héctor Khan, a mí ya me ven el cojito. Como ustedes bien saben, pues casi un año, cuatro meses que no había eventos de lucha y poco a poco, bueno, pues se va a ir activando. Gracias a Dios, estamos todos contentos y ayer es porque regresan los eventos a Don Lucina el próximo 2 de julio. Y bueno, pues para nosotros es un honor que ustedes nos acompañen en esta mañana tarde, 12 del día, en este martes 15 de junio del 2021. Les damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a nombre de todos los patrocinadores de la zona don Carlos, de Don Lucina. Mi nombre es Arturo Pérez y bueno, nos vamos a invitarle que estén muy atentos. Por ahí les hemos contado por ahí una serie de coletines, algunos videos para conmocionar lo que es toda esta función del próximo 2 de julio y los seguimos invitando. Para ello también, para mí es un placer que quiero conversar esta mañana con Gaby Ríos para conocer un poquito de la logística. de la nueva modalidad que vamos a tener a partir de ya prácticamente los días. Muchas gracias Arturo, buenos días a todos, bueno, buenas tardes. Para mí es un placer ver tantas caras conocidas, se les extrañaba mucho, se les extraña al público en general mucho. Si bien nosotros ya abrimos nuestras puertas para un evento popular, ahorita el no va a abrir sus puertas para la luz a nivel de firme A. Con todas las medidas sanitarias correspondientes, el uso obligatorio del cubrebocas es muy importante. No van a cesar nadie, se va a hacer la luz a la temperatura, se les va a dar la tierra a los asistentes. Hay un poco limitado, también es importante decirlo, es un poco limitado. Abrimos las puertas desde el 7.30 para que el público de gente salga de la mejor manera posible. Vamos a contar con asientos no asignados, ya hay asientos no asignados que obviamente no se van a ocupar debido al grupo limitado. Invitarnos este día, el 2 de julio, a que asistan, a que volviremos, a que pasemos un rato en familia, porque es una de los 100% familiar. Tenemos una promoción a los primeros 300 niños en la zona general, el boleto es a mitad de precio. Entonces, también es un poco limitado, solamente están invitados 300 boletos, eso es muy importante. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. bienvenido muchísimas gracias por ahí guardamos la sorpresa más adelante más adelante y bueno pues vamos a escuchar antes de pasar precisamente con los patrocinadores pues nada más y nada menos que con el abismo tengo para que nos platique porque sin duda que bueno por ahí hay una rivalidad contra el hijo de Tiquico Tacón Junior pero pues poco a poco en esta reactivación de la lucha libre pues ha ido creciendo esta nacionalidad platícanos que puede esperar el público el 12 de julio en esta gran comisión de Tomocina mi estimado abismo de lo adelante que tal gracias a todos que puede esperar la afición un evento de calidad que promesa la calidad por algo por algo que ha sobrepasado muchas cosas ha pisado digamos que programas de otras empresas yo creo que siempre en este caso todo el mundo voltea a ver lo que está haciendo y no se diga con los personas que retomó que se volvió a dar vida entonces ahorita con octavón con el Tiquico con los fiestas del aire y mi estesis estamos pensando una rivalidad normalmente cuando se fue con lucha con mi estesis y octavón esa pequeña rivalidad con ellos ahorita en televisión los que están haciendo la red de su puerta cerrada sigue como que la misma secuencia de tener una rivalidad lo cual yo fui platicando con la empresa a ver si me da la autorización de volver a renacer los Vipers con gente nueva con gente con talento que están ahorita en las primeras segundas en televisión y si Dios quiere los da vida el 3 de julio se presentará los Vipers en verano de escándalo estamos por confirmar nada más si hay una luz verde y que contento que el 2 de julio estar aquí con ustedes nuevamente en la cocina después de un año y medio y vamos a ver que invita a los van en este evento de hecho que la gente va a ocurrir a nosotros se ven satisfecho se ven contenta se ven alegre esa noche de ventas totales que vienen los saicos el poder del norte el abismo negro viene llena la mamá el maravilla ah no perdón Lenny Shani un mundo de burguesa pues yo creo que es un evento muy completo y la gente va a ir el mundo de la puta esta noche seguramente que así será el próximo 2 de julio nos dices bastante bien porque además esa realidad que existe entre la guerra y Lenny Shani pues seguramente va a parar más adelante lo que la gente quiere ver aunque hay que esperar cuando se diga la hiedra porque la hiedra es muy hermosa dicen que por eso no se quita la máscara pero bueno ya llegará su momento para nosotros como lo dijo que también los patrocinadores se sumen en esta causa sobre todo por optimar el deporte de la lucha libre y muy pronto también por supuesto lo que vendrá en el mundo del espectáculo vamos a cederle el micrófono al director del marketing de agua punza para que al director de marketing punza para que nos hable un poquito de lo que es la multiversidad en relación si usted quiere estudiar de inscripciones y bueno vamos a cederle precisamente al director del marketing de punza el futuro muy buenas tardes a todos antes que nada agradecer la invitación del domocina para este evento a la de Dios a todo su equipo de trabajo también muy buenas tardes también a todos los presentes en medio de comunicación para nosotros como el director de la salud es muy importante el fomento al deporte ya que al ser la primera universidad de la salud en México donde solamente entregamos licenciaturas del área de la salud nuestro compromiso es formar futuros profesionales en el sector de la salud nuestro rector el doctor Gómez Bravo Copete aceptó esta invitación porque cree firmemente que el impulso al deporte local estatal nacional ayudará a convertir a nuestros alumnos y a los talentos deportivos en los mejores profesionales en ese ámbito así que nuevamente agradecemos ante mano la invitación esperando poder compartir con usted más adelante más adelante gracias a la verdad y bueno pues ahora vamos a fijar un poquito palabras de María Matón quien es precisamente representante de la estación locura aquí en la de la la muy buen día a todos muchísimas gracias por la invitación para mí es muy importante como medio de comunicación representando el locuro FM comentar toda esa parte del Deporte y me siento muy agradecida con la invitación que nos hizo para ser parte de los participadores. Los invito también a que estén dependientes de todo lo que vamos a tener en la sección de radio, 7213, locura FM, para que toda la promoción y demás puedan estar más bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Adriana. Y bueno, pues también vamos a escuchar parte fundamental si usted quiere viajar a alguna parte de la República Mexicana. Le cedemos el micrófono a Adriana Adelante de Tópez. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Agradecemos a tenernos por la invitación a tomar parte de este gran regreso. Y de igual manera, en el proceso de tránsito, apoyamos justamente al deporte. Y de igual manera, en el proceso de tránsito, nos contamos con transporte de servicio de personal, en el distrito, y nos contamos con toda la habilidad de la vida en el COVID. Y nuevamente agradecemos la oportunidad de integrar a la iglesia. Muchísimas gracias a Adriana. Y bueno, pues también si usted quiere viajar, bueno, pues hay que aprovechar lo que aprece City Express. Y vamos a escuchar al presidente de ventas, Ernesto Peñalos. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Vamos a la hora de escuchar a Exxon Esquivel, director general de CRACS, para que nos hable un poquito de qué es el mercado. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy contento de ver a algunos amigos después de tanto tiempo. Sobre todo agradecerle a la invitación y formar parte de este gran espectáculo, sobre todo dirigido a la parte deportiva. Para nosotros es un honor apoyar siempre el deporte y estar presente. Nosotros como CRACS somos una empresa de visorías que estamos a nivel nacional y mundial. Y hoy también ser parte de este evento nos impulsa a que todos los jóvenes hagan una actividad deportiva sobre todo. Y bueno, invitarlos a la Copa FRAX. Nosotros vamos a estar el 17 de julio. Es la gran inauguración. Un gran evento que tenemos ya, estamos organizando. Y de alguna manera vienen dos visores. Ya han confirmado que tienen Cibres, viene América, viene Toluca, Cura Azul, viene Mecaxa. Nosotros traemos a estos visores para que por medio de un torneo puedan ser observados los jugadores que sean vistos. Y se pueden llevar alguno a algún equipo profesional. Ya hemos cumplido con algunos sueños de algunos futbolistas. La última chica que se llevaron un parco desde Cibrena. Y bueno, hoy estamos haciendo este evento para todos ustedes. Agradecerles la invitación. Y bueno, esperemos que tenemos más de 1.800 valores ya registrados para el torneo. Vienen de todos lados a nivel nacional. Vienen del extranjero, Estados Unidos y Colombia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al director general de CRIX, Nelson Esquivel. Y bueno, pues todo el mundo ya lo conoce, todo el mundo ya lo ubica. Quizás algunos vienen a comer cada dos días, cada tercer día o diario. Bueno, también para nosotros es muy importante porque no solamente apoya al deporte, al espectáculo, a la cultura. Bueno, pues han metido en todo y nos da muchísimo gusto que un empresario como ella, pues esté enfocado a 100% a lo que es, pues digamos, lo que es la comunidad. Le damos también la bienvenida a Héctor González, el bonito, quien es prácticamente el gerente general de esta funda, para que también nos dé sus intereses. Buenos días, gracias, 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 gracias Gaby, por seguir tomando en vuelta a la funda Mercados para hacer este tipo de eventos deportivos. Les agradezco mucho a ustedes, a los redes de comunicación que siempre están atentos a publicar. Me da gusto ver mucha gente, en verdad me da gusto ver, y ustedes saben que muchos de los agroteros, medios de comunicación, a ustedes se nos adelantaron, ¿no? Pero mientras hay que seguir trabajando, publicando todas las actividades que ustedes hacen, ustedes saben como Jesús Ruiz, Montavirla, como Panchito, gente que la veíamos aquí, y en realidad. Eso es un orgullo, que ustedes sigan trabajando, sigan publicando, y les agradezco, fue un abogado, siempre va a estar a sus órdenes para cualquier tipo de evento. Bien, pues, más o menos han escuchado lo que verán el próximo 2 de julio, en lo que es el Domusina, en esta arquitectura, como lo dijo bien Gaby, pues ya se han tenido eventos en el aspecto cultural, pero será también el primer evento masivo, masivo, porque, bueno, pues tiene el deporte, y en este caso, lo mejor de la empresa criminal, de la lucha libre que hay hoy por hoy aquí en la República Mexicana, y por ahí también rebasando fronteras. ¿Alguien? No sé si Gaby, si gustas agregar algo más en relación a la turística, el próximo 2 de julio, que vamos a tener en el Domus. Bueno, quisiera agregar a patrocinadores que no quieran acompañarnos hoy, pero que me gustaría mencionarlos, porque ya son patrocinadores de casa, prácticamente es Manzanita, Manzanita Deliciosa, es por Sanchez Automotriz, que está aquí con nosotros, y, bueno, básicamente son ellos los y Megacarles, que, perdón, Megacarles también, es un patrocinador importante para nosotros. No pudieran acompañarnos el día de hoy, sin embargo, tenemos el respaldo de ellos. Como pueden ver, todos los patrocinadores que están aquí, son patrocinadores, como puedan, con los valores, y con la visión que nosotros también tenemos. Entonces, pues agradecerles nuevamente a los patrocinadores el apoyo, recordarles que nos vemos este próximo viernes 2 de julio, 7.30 abrimos a Pueblas para la logística, la lucha empieza alrededor de las 8.45. Contamos con las mismas localidades, primera fila, segunda, tercera fila, fila oro, zona azul, zona roja y zona federal. Y recordarles, tenemos 300 boletos en zona general, en la compra de un boleto de adulto, en el niño sale a mitad del precio. Entonces, es una excelente promoción, porque queremos ver a las familias, nuevamente disfrutando de la lucha libre. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues ahí está la invitación, mi estimado, al mismo tiempo antes de pasar a las preguntas de los compañeros reporteros, pues algo más que tengas en este 2021, 2020 que pegó sin duda la lucha libre, así que nos estábamos hablando de compañeros periodistas que se adelantaron, bueno, pues quiero decir, también en el mundo de la lucha libre, es un deporte que nos estábamos hablando de la pandemia de la lucha libre. Sí, yo creo que la compañía de los señores del proviso, no han estado preparados para lo que venían, pero como dice, hay que seguir adelante, muchos compañeros se adelantaron, bueno, lástima, la verdad, lástima, lástima, y si, en lo personal, algo feo, algo que, de convivir casi diario con los compañeros, como la segunda familia, entonces es como que la luna puede dar muy, pero por verdad, sí duele, porque, no, así, de día nos vemos, 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 entonces ya es como la segunda familia, de hecho, convivimos más entre nosotros y con la propia familia, hoy, sí, salgo, el nueve, pero, en el que continúa, y este no es de Pulido Pro, y se van a llevar un buen sabor de boca, por lo cual está aquí, y yo voy a decir que es un evento 100% garantizado, y es familiar, pues ya les esperamos, y esperemos que vayan a todos los condenados con la misma manera en el día. Por supuesto, hay que, seguramente también empezar a preguntar, sí, vendrá esa playera de la superpoderosa, de las águilas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con los superiores reporteros, por ahí hay un micrófono, si me ayudas, vamos a levantar la mano y el medio que le presentan, y por supuesto, la adelanta. ¿Qué es lo que has visto? ¿De quiénes esperas que puedan unir a los vipers? Tú, como mismo, pues obviamente, sabemos que una vez más descanse a la cabeza de los vipers, en un momento, este nuevo concepto de vipers, ¿cómo bien? ¿A quién has visto de prospectos quienes pueden ser los nuevos vipers? ¿Y si imponen el orden que hay que emplear con esta nueva manera? Para empezar, vamos a ser el ojo del balcán. Todos nos van a voltear a ver. Yo sé que todo el mundo va a hacer críticas buenas, críticas malas, pero que se dan cuenta, como yo lo he dicho, y como los personales no llenó, a mí me siguen criticando, pero siguen viendo mi trabajo. Saben lo que hago, lo que debo hacer, están pendientes en mis redes sociales, en televisión, lo que sea. El talento que se está escogiendo es el talento joven. La verdad no quiero decir los nombres, porque no sabemos si se van a quedar con esos nombres, o va a haber cambio de personaje, pero es un talento muy, muy bueno, que está en los circuitos independientes, entonces va a dar mucho de qué hablar. Por algo se volvieron a ver a esos elementos, yo creo que por algo me dieron la opción de poder integrar esa agrupación, y vuelvo a decir, esperemos concretar el acuerdo, y si sí, en verano de escándalo aparecemos en 3 de julio. ¿Para ti qué significa los nombres de regreso? Es algo muy importante en mi carrera, es algo que la empresa está cumpliendo a retomar, y está cumpliendo toda la confianza en mí, por algo lo está haciendo, por algo me dieron el nombre, por algo descubrieron a mí. Entonces, yo tengo una responsabilidad muy, muy, muy grande, y yo creo que sí vamos a dar mucho de qué hablar, y estoy contento porque nuevamente ese proyecto lo están tomando en cuenta, y por eso es lo que se llama. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, de Juan Rodríguez, de José Ángel. Al mismo libro, tienes recientemente un adicto de UPPG para una legalidad con un tipo de adegribe, y para cada una de esas, por las marcas, a ver más detalles, ¿Alguien es alguien que tenga el proyecto de la Virgen? ¿Han recibido una voz a esta pelea para la semana 29? Sí, ahorita estamos con un poco polémicas de todos lados, y entonces, ahorita yo vi que el domingo pasado se fue ya contra el hijo de la Virgen, entonces, se me dio la oportunidad de poder ser de las mías, el hijo de la Virgen, gracias a Dios, se recuperó del COVID, usted tenía COVID, pero, lo vi con una energía muy, muy grande, la verdad, y por qué no, poder llegar a jugar las más caras en su casa, si quiere, con inmensas de SMA, todo puede pasar, toda la falta, de guerra de mutales, de escándalo, que más, como bien, es muy, muy grande, es que falta un día de jugar, entonces, y Naucalpa, no, porque, al hijo de la Virgen, si podemos estar presentes, dando batalla, que la leo Naucalpa, de hecho, es lo mismo, creo que es la revancha, es Black Mamba, y, y, y su servidor para, y servidura, y, pues, a ver, y. Yo quiero, y Saravia, de dos minutos más, preguntarte, ya mismo, bueno, pues, tu opinión sobre este nuevo recinto, que no más de tres años, que apenas, se estableció en Sinacantepec, pues, se ha convertido en un recinto muy importante, para la lucha libre, me gustaría saber, tu opinión sobre ese recinto. Esta sería mi segunda vez, que trabajo en el domo final, la primera vez, el público, o sea, fue, respondió al 100%, apoyó la lucha libre, yo creo que, en el domo final, que es gente que sabe de la lucha libre, gente que les gusta la lucha libre, entonces, yo siento que, este dos de julio, lástima que no se va a poder, el domo, Pero, me gusta que la gente responda, y yo, yo sé que la gente, va a ser este dos de julio, apoyándoles, y se va a ir muy contenta, claro, y contento de volver a regresar aquí. Y otra pregunta, nada más, normalmente en estos eventos, el consumo de alcohol, este, no sé si va a estar, este, permitido, o si lo es, ¿cómo va a ser el límite de este, de esta cuestión? La parte de alimentos y bebidas, bueno, sí vamos a contar con la parte de alimentos, obviamente, todos los alimentos van a contar con las medidas sanitarias, correspondientes, y la parte de bebidas, sí va a haber una biológica especial, pero sí, sí tenemos consumo de bebidas. Gracias. Buenas tardes, lucha libre entre nosotros, Pablo Miguel, es para Bismo Negro la pregunta, retomando un poco lo de IWRG, ¿te gustaría, no sé, formar también alguna facción dentro de esta empresa, o alguna invasión, de plano, así, de triple A, hacia esta empresa? ¿Por qué no? porque no, porque no, porque no quieren inventamento nuevo, eh, su servidor, el chairman, estamos preparando desde, de la escuela de triple A, y te voy a ser sincero, hay gente, de la IWRG, que se entrenando con nosotros, la empresa, bueno, desde triple A, y sí, estaría, así que formar algo con ellos, de hecho, pues, no me gusta decir, explicar en todo eso, pero, yo estoy en pláticas, con la lana Naucalpan, el consejo Moreno, para formar ciertas evocaciones, ahí dentro de la arena, de hecho, ya se formó una, que son los invisidores, que es Don Agui, Di Cángelo, y María Alcón, ahorita, se formó otra, la maestra, bueno, ya se cumplió, perdón, espuma de oro, legendario, y acerroí, entonces, yo estoy apoyando ahí, a darle totalmente, en la lana Naucalpan, que esperamos en un futuro, pero, bueno, en la empresa, ¿no? También, para que, en la zona de la institución, nos queremos más adelante, como mientras, apoyarlos, y, claro, en lo nuevo, que traigan las, de sobrestabilistas, de acuerdo. Gracias. Pues, bueno, por ahí, adelante, en el cuarto, a partir de uno, noticias, la pregunta, para acá, en materia de salud, bueno, con el tema, del semáforo, y del biológico, del estado de México, ¿con cuánto, solo va a operar, en la zona de la ciudad, y del militar, por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, es un tipo limitado, y vamos a operar, al 50% de la capacidad, y, ¿cuánto es el foro total del riesgo, o, ¿cuál es la número de intentos? Tenemos, bueno, cuando operamos al 100%, tenemos, aproximadamente, 3,500 localidades, ahorita vamos al 50%. ¿Esto no les va a afectar, acá va a ser los dos noticias, ¿esto no les va a afectar, por en cuanto, poder pagar, impuestos, etcétera? Nosotros ya hemos operado, ahorita, por ejemplo, la venta de boletos, lo tenemos con la boletera, pueden adquirir los boletos, en el sistema de su ticket, o también a través, del recinto, la maquilla, y, digo, ahorita estamos operando, con las máquinas, de esta visita. Sí, a mí me gustaría, también, si, en esta ocasión, también, hablar de los espacios, que se dedica, para los fans, los jugadores, que sepan tomar fotos, que sepan convivir, un vaso con ellos, o se va a evitar. Ahorita, todavía no tenemos, las indicaciones, pero, por temas, por temas, obviamente, de la pandemia, creemos que no va a ser, posible, porque lo que queremos, es que la gente, pues no, 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 no haya, no, ¿no? Entonces, lo más probable, es que en esta ocasión, no exista, la toma de fotografías, ni los autógrafos. Sí, claro, vamos a operar, con el estacionamiento, del tomo, contamos con una capacidad, alrededor de 4, 400 unidades, vamos a también, contarlo con la seguridad pública, entonces, por el tema de seguridad, estamos cubiertos, los costos del estacionamiento, van a ser, costos más accesibles, para que la gente pueda, pueda asistir. que la gente pueda, no hay un costo especial, para que la gente pueda, o adultos mayores. Ahorita todavía no hemos sacado ningún tipo de costo especial, más que el costo de los 75 pesos de niño en zona general. Generalmente las personas con discapacidad se acercan y los acercan, pero adultos mayores, niños, público en general, los costos son los mismos en las localidades. Gracias. Gracias. Gracias.